Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha, para ello voy a invitar a los concejales Hugo Arroyo, para que hice el Parallón Nacional, el concejal Edgardo Maglones para la bandera de Río Negro y el concejal Joel Córdoba para la bandera de Río Negro. Gracias. Cada edil tiene los cinco minutos para dedicar la sesión, así que vamos a comenzar con el concejal Mardones. Bueno, quería hacer mención a dos temas importantes para mí. Uno tiene que ver con la apertura de la carrera de construcciones civiles, es una carrera muy importante para la ciudadanía de Jacoasi, por la importancia que tiene y las incumbencias que tiene el título, como lo han presentado los profesores en dicha presentación de la carrera, una carrera que tiene 60 inscriptos para comenzar a cursar el primer trimestre. Así que bueno, valorar esta nueva apertura de esta nueva carrera que da posibilidades a muchos jóvenes jacobacinos y de otras localidades a poder cruzar una carrera terciaria y que bueno, como comentaban también en la presente inauguración, hace mucha falta de este tipo de profesionales, no solamente en la localidad de Ingenieros Jacoasi, sino en toda la región. Y el otro tema es, bueno, solidarizarme con la familia de María Anela Manquilef, que falleció en el día de ayer, una gran militante de nuestro espacio, una vecina jacobacina que siempre luchó por tener el gas en el barrio Seferino, que a raíz de toda la lucha que llevó adelante muchos vecinos de ese barrio pudieron acceder al gas natural, por todas las notas, por todas las solicitudes, por todas las reuniones, por todas las puertas que fue golpeando, y fue una de las pocas vecinas que no pudo acceder al gas. Así que bueno, solidarizarme con su familia, que en este momento le está dando sepultura. Así que bueno, eso, señor presidente. Gracias, concejal. Los cinco minutos ahora de concejal Rojas. Bien, muchas gracias, presidente. Antes que nada, buenos días a todos. Mis cinco minutos, en primera medida, es en relación a lo que decía Edgar, a mi respeto y en este momento tan doloroso para la familia de Marianela, y obviamente concuerdo con todo lo que dijo Edgar. Y después, en estos días hemos venido observando, si bien ya es algo que viene de hace bastante tiempo, y una de las cosas que por ahí uno agradece es que en el momento que me tocó asumir como concejal, tuve la posibilidad, en conjunto con mi compañero concejal Edgardo y otras personas de nuestro partido político, de manifestar las problemáticas que tenemos en Jacobás y en cuanto a muchos del abandono que hoy tenemos en diferentes lugares. Y la verdad que no vemos un cambio. A veces una cosa, a veces son los gimnasios, a veces en las calles, a veces el tema del gas, el tema de los centros comunitarios, la luz. Creo que llegamos a un momento en donde necesariamente el Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto y mostrarnos como jacobacinos una reactivación y entender que la situación es difícil, que creo que viene desde arriba, y desde ahí todo se hace más difícil, pero mostrar que realmente nos importa jacobaci y ponernos a trabajar en eso, en las pequeñas cosas, como dije siempre, que hagan realmente la diferencia. Porque vemos un jacobaci cada vez más abandonado, como lo dije en su momento, y mucha gente se enojó, de hecho nuestro intendente marcó su enojo diciendo que éramos ignorantes, pero la realidad es que eso a mí no me hace mecha y me da fuerza para seguir dando pequeños pasos y manifestando que jacobaci necesita personas comprometidas con jacobaci. Eso es. Gracias, consejal Rojas. Antes de darle los cinco minutos al concejal Corda, voy a dedicarme cinco minutos, entendiendo lo que hablamos recién, que tiene un motivo especial en esos cinco minutos. Yo venía pensando, hace rato que no hemos sesionado con la prensa y con público presente, y la verdad que hay muchas cosas que van pasando en jacobaci, para dedicarle cinco minutos, ¿no? Pero bueno, mis cinco minutos en esta ocasión las voy a hacer a Marianela también, Manquire, pero desde el lado, desde la amistad, desde el lado del compañerismo, tuve la oportunidad de trabajar con ella, trabajaba con ella en la escuela 356, era una persona muy especial en el sentido de que tenía su propia personalidad, tenía su forma de ser, y a veces uno juzga injustamente a la persona, porque o es seria o no habla, y la verdad que cuando tuve la oportunidad, como dije, y el placer de conocerla en la escuela, pudimos entablar una relación de amistad, tener charlas de todos los ámbitos, y poder acordar y reírnos de momento, y hasta de, sin darnos cuenta, ella me comentaba que en su momento ella había estado orando, cuando yo estuve mal de la salud, y sin saberlo nadie en la comunidad educativa, ella también estaba pasando por ese momento, y cuando nos enteramos de la situación en la escuela, intentamos entre todos poder ayudar y colaborar, que es lo que caracteriza a la escuela, lamentablemente sucedió lo que nadie quería, ayer fue un día muy triste en la escuela, porque uno no pone en valor a las personas, o a lo que tienen en la institución hasta que no las tiene, y el PCA es una persona fundamental en la escuela, es el que le da la merienda, el desayuno a los niños que van, a nuestros hijos, el que tiene la escuela brillante, el que abre la escuela, la primera en abrir la escuela, y la última en irse, no importa si hace frío, calor, nieve, barro, ellos están ahí abriendo la escuela, funcionando fuera de turno, si necesario cargar sillas, mesas, y la verdad que quería dedicárselo a ella, en lo particular, obviamente la familia seguramente va a estar pasando una situación muy triste, muy angustiante, pero gracias a los medios que están presentes, hacerle llegar ese mensaje a la familia, y a su hijo especialmente que se sienta orgulloso de la madre que tuvo, de ese corazón inmenso, porque como lo dije, hay un montón de charlas y anécdotas que hemos tenido en los pasillos, en los recreos de la escuela, y la verdad que es una persona, no sé, que se va a extrañar mucho, lo manifestó, los concejales, diciendo que era una persona que luchaba por su barrio, que generaba notas, que buscaba, y lo injusto que fue, que generó un montón de cuestiones, y ella pudo disfrutar de lo que estaba luchando, pero bueno, eso demuestra lo que era Marianela, quiero dedicarle exclusivamente esos cinco minutos a ella, y estos cinco minutos que estén dedicados no solo por mí, sino por todo el personal de la escuela 356, y que la vamos a tener mucho, y que la vamos a tener presente siempre. Así que bueno, esos cinco minutos son dedicados especialmente para Marianela Mancret. Ahora sí, le doy los cinco minutos a la concejal Corto. Gracias Presidente, en primer lugar quiero saludar, darles los buenos días a todos y a todas de acá que están presentes en esta sesión, y como bien anticipaba recién Daniel, mis cinco minutos van a estar dedicados en dos partes. La primera, aprovechando que tenemos referentes de instituciones, que tenemos medios de comunicación, que estamos los cinco concejales, es una solicitud, es un pedido, nuevamente Jacobacci se ve en una situación crítica en materia de seguridad local. Y nuevamente sabemos cómo juega la preocupación de las vecinas, de los vecinos, las angustias de las familias que sufren la inseguridad de Jacobacci, y desde este Consejo Liberante en general, se vienen llevando acciones de articulación entre distintos sectores, y desde nuestra banca en particular, venimos también generando articulaciones, pero demandándose mucho tiempo la recuperación de un espacio institucional creado por este Consejo Liberante también, en articulación con políticas provinciales y nacionales, como es el Consejo de Seguridad Local. Este Consejo Liberante ha discutido un montón de veces distintos tipos de ordenanzas, que son herramientas, nada más y nada menos, que para que el Ejecutivo pueda, digamos, llevar adelante una gobernanza de la mejor manera posible. Y a pesar de eso, esas ordenanzas muchas veces quedan guardadas en un cajón. Hoy la seguridad de Jacobacci está en crisis, los vecinos lo expresan no solo en sus redes sociales, sino en cualquier charla en la vida cotidiana. Y por eso, aprovechando este momento, quiero pedirles a todos los funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, a estos cinco concejales del Cuerpo Legislativo, y a la comunidad en general que hagamos fuerza para que se pueda constituir el lugar que se establece por ordenanza como el espacio de discusión y de generación de políticas públicas en materia de seguridad local, como es el Consejo de Seguridad Ciudadana. Tenemos dos consejos importantes que están sin funcionar. Uno es el Consejo de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Seguridad Local, y el otro es el Consejo de Seguridad Rural. Y creo que pensar a la seguridad desde el paradigma de la corresponsabilidad, en donde todos los actores que inciden en la vida social de un pueblo nos vinculamos y tenemos distintos niveles de responsabilidades, pero podemos tomar decisiones y podemos organizarnos comunitariamente para que esto funcione, es necesario que lo entendamos de una vez y para siempre. Porque si no, lo que sucede siempre es que la seguridad se vincula a la cuestión policial. Y ustedes saben muy bien también que desde esta banca hace tiempo venimos generando distintos tipos de reclamos frente al abandono en el que se encuentra también la institución policial, la comisaría de Ingeniero Cacovaci, en materias de transporte, en materias de vehículos, en materia edilicia, en materia salarial, en materia... Bueno, es necesario que entendamos de una vez que la seguridad la podamos pensar desde este lado de la corresponsabilidad. Y por otro lado, en segundo punto, señor presidente, quiero pedirles a todos aquí presentes que le podamos gritar un aplauso a una trabajadora de la seguridad local que hace muy pocos días fue noticia en distintos medios locales, regionales y hasta en un medio nacional por una actitud valiente, heroica y fundamentalmente empática que tuvo en un momento de la vida diaria y no era justo su horario laboral, pero que gracias a su intervención pudo salvarle la vida a un jacovacino, a un niño de nuestro pueblo. Así que ella está presente aquí, le voy a pedir que se padre, que se acerque, Angie, la mucura, y les voy a pedir a todos los presentes que podamos gritar un aplauso y también en materia de reconocimiento le vamos a hacer entrega de un pequeño diploma. Así que Angie, aquí hay dos. Y acá hay dos. Porque estuvimos viendo que tu nombre también es Analia, ¿verdad? Bueno, entonces como no sabíamos cómo te gusta que lo pongamos, en el diploma quedó uno para que lo podamos completar ahora y bueno, y este era el original, pero dijimos capaz que no le gusta, vamos a ponerle el nombre como corresponde, pero bueno, hacemos entrega de los dos y ahora al finalizarlo, gracias a vos por tu trabajo y por tu compromiso con la comunidad y en este caso por salvar la vida de un jacovacino. Así que si querés saludar, te lo puedes visitar. Sí, sí, sí. Y aprovecho de contarte Angie que también hablábamos recién con TANY, y contábamos todos y todas. Muchísimas gracias. Por eso contarte que estábamos tratando de organizarnos al interior del Consejo Liberante para que, más allá de este reconocimiento puntual en este inicio de sesión, se pueda existir un reconocimiento del Día del Pueblo que va a ser mucho mayor, así que ahí te vamos a volver a convocar ya con una propuesta de todos los cinco concejales. Sí, por ahí comentar, justo recién cuando me comentaba el concejal de Córdoba que quería los últimos cinco minutos para hacer este reconocimiento hacia Angie, yo le comenté que habíamos estado hablando con los concejales qué iniciativa iba a tomar el Consejo Liberante para el 14 de septiembre. Siempre reconocemos a instituciones, a personalidades, y la verdad que hay varias instituciones y personalidades, valga la redundancia, para reconocer. Y entre esas está el nombre de Angie porque la verdad que no es menor lo que hiciste, ojalá muchos jacuacinos aprovechemos estas capacitaciones que también está dando el cuartel de bomberos junto con la Cámara de Comercio y podamos aprender. No nos cuesta nada dos horitas de tiempo aprender algo que puede salvar la vida de una persona, así que aprovechar el remedio para invitar a la gente que se sume, que se capacite, el Consejo Liberante es un conjunto con todo su personal. Estuvimos haciendo esa capacitación, así que sumar, sumar las instituciones porque está demostrado que salvar una vida no tiene precio. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, de esta manera vamos a proceder ahora con el orden del día. Vamos a leer por secretaría las declaraciones que por ahí se están de acuerdo de los ediles solo leemos los articulados, son declaraciones que ya fuimos entregando porque nos pusimos de acuerdo a nivel Consejo Liberante de que como las declaraciones de interés muchas veces suceden anterior a las sesiones, a medida que van aconteciendo vamos entregando las declaraciones de interés para que no haya un desfasaje entre declaración y evento. Así que las declaraciones de interés que a continuación se van a leer ya fueron entregadas en los eventos, salvo una que va a suceder a futuro, pero bueno, leemos por secretaría las declaraciones solo los articulados, salvo la que nos queda pendiente que es la del evento de salud. Bueno, leo el título Artículo 1º Declarar Interés Cultural, Educativo y Comunitario a la obra de Teatro Frick Show Obra Argentina-Ecuador organizado por el Grupo Sushay de Ingeniero Jacobasi a realizarse el día 24 de junio de 2012 en la Casa de la Historia, la Cultura y el Bicentenario Don Elías Chucay. Artículo 2º Siguiente declaración Declarar Interés Cultural, Educativo y Social en el libro Elías Chucay Ayer Aquí Artículo 1º Declarar Interés Cultural, Educativo y Social en el libro Elías Chucay Ayer Aquí Selección de Relatos 1983-1997 compilado por la escritora Julia Chactoga y editado por el Fondo Editorial Reonegrino por su invalorable aporte a la cultura e identidad local y por ser fuente escrita de la historia regional Artículo 2º Regístrese, comuníquese desea publicidad cumplido Archívese Siguiente Declarar Interés Cultural, Educativo y Comunitario Declarar Interés Municipal, Social, Cultural y Sanitario la realización de la Séptima Jornada Provincial de Atención Primaria y Equipos de Salud Artículo 1º Declarar Interés Municipal Social, Cultural y Sanitario en la realización de la Vigésimo Séptima Jornada Provincial de Atención Primaria y Equipos de Salud a desarrollarse en la localidad Ingeniero Jacobacci los días 9 y 10 de septiembre del corriente año bajo el lema Salud Alternativas y desafíos a los nuevos escenarios sociales Artículo 2º Comuníquese Expresar su beneplácito por la implementación de la Ley Provincial Nº 5.538 Artículo 1º Expresar su beneplácito por la implementación de la Ley Provincial Nº 5.538 que adhiera la Ley Nacional Nº 27.535 sobre el derecho a recibir educación sobre el folclore por parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos en articulación con la Secretaría del Estado de Cultura que tras la firma de un convenio se implementará en el segundo semestre del año escolar el esfuerzo Artículo 2º de Fondo Muchísimas gracias Estos proyectos ya fueron aprobados en la sesión parlamentaria y bueno hoy solo es una cuestión lamentativa comentarles que tanto en el evento de la declaración de interés de la obra de teatro Freak Show estuvimos presentes los concejales y les entregamos el reconocimiento a los artistas y a Susana Castillo que fue la impulsora de que esta obra de teatro llegue a la coasi después en la declaración del libro de Díaz Chucay ayer aquí estuvo el concejal Mardone haciendo lo mismo en el día del clitor sino acá en la biblioteca y bueno queda pendiente la declaración de interés para entregar en septiembre para lo que es la jornada de atención primaria del equipo de salud y el festival de invierno también el concejal Córdoba hizo lo propio con la escuela 23 entregándole el presente así que bueno de esta manera pasamos al siguiente orden que son las comunicaciones le damos lectura a la primera comunicación por secretaría comunicar al director de realidad nacional señor Gustavo Abrieta la solicitud de que contente la posibilidad de ofrecer la realización de una rotura de acceso visto la pronta finalización del asfaltado de la ruta nacional número 23 y considerando que se acerca el final de la compresión de una obra tan anhelada y soñada por los habitantes de la región surio-olegrina como lo es el valorado asfalto de la ruta nacional número 23 la cual lleva años de propuestas y de espera de tantos habitantes que se cristalizan contagiándonos de optimismo ante las oportunidades de crecimiento intercambio y desarrollo que tenemos por delante que esta obra además concreta el corredor bioceánico uniendo los puertos chilenos del pacífico con los riolegrinos del atlántico conecta la cordillera con el mar pero además tiene la importancia de ser un corredor sanitario económico productivo para todas las regiones que nos vemos beneficiadas por su organización que entre los pueblos y ciudades que atraviesa se encuentra Ingeniero Jacobazzi que es la ciudad más poblada de la región sur que desde aquí salen diariamente toneladas de diatomea jaolín y bentonita productos de la actividad minera y lana moair carniolina y caprina cueros productos de nuestra actividad ganadera ingresan insumos mercaderías y otros productos vitales para el desarrollo productivo comercial y económico de la zona y indudablemente también será un importante impulso a las actividades de turismo rural que negocios prestadores y emprendedores realizan en nuestra zona sumando posibilidades de acceso y facilitando la llegada del turismo a nuestra oferta estrella que es la trochita el emblemático tren a vapor que suma un atractivo diferencial a la localidad que siendo la ciudad más poblada de la región y a veces de que la única empresa asfaltera que se encuentra en la localidad lo cual es inédito e irrepetible culmine sus trabajos pautados y serregidos y nos preocupa no contar con rotondas y obras de acceso con luminarias derivadores paso peatonal y cartel de guía que la obra original preveía dos rotondas de acceso y el asfaltado de 40 cuadras urbanas luego con el paso del tiempo y cambio de los gobiernos estas obras fueron quedando inconclusas por ello y en uso de las facultades que le son propias el consejo del liberante de ingeniero Jacobacci comunica artículo primero comunicar al director de la realidad nacional señor Gustavo Arrieta la solicitud de que contemple la posibilidad de autorizar la realización de una rotonda de acceso con la iluminación y cartelería necesaria para el ingreso a la ciudad de ingeniero Jacobacci antes de que la empresa Equimar que actualmente está realizando su trabajo finalice las obras y se retire con sus rutinarias artículo segundo solicitar la construcción de dos puentes de paso peatural que garanticen la conexión segura de los barrios que se encuentran a ambos lados de la traza de la ruta sobre todo teniendo en cuenta la proyección de crecimiento de nuestra localidad al margen sur de la ruta nacional número 23 artículo tercero solicitar contemple la posibilidad de que se concreta el asfaltado de las 40 cuadras de asfalto en las calles que tienen cordón cuneta terminado tal como estaban previstas en el proyecto original destacamos lo inaccesible que resulta para una localidad como la nuestra con amplia distancia de los centros urbanos contar con los imaginarios asfalteras en funcionamiento en el lugar es por ese motivo que apelamos a su sensibilidad en la confianza que sabré interpretar la importancia que las obras solicitadas tienen para toda nuestra ciudad y quienes nos visitan y transitan por ella artículo tercero reducir copia de la presente comunicación al ejecutivo municipal artículo cuarto regístrese comuníquese tomen conocimiento de los organismos internos pertinentes cumplidos archivos muchísimas gracias este proyecto de comunicación fue presentado por el bloque Juntos Somos Pleno y Dos así que le voy a dar la palabra para no dejar ropas o manones si quieren comentar algo más antes de poner la votación bueno como lo formamos en parlamentaria este proyecto surge a raíz de una de una intención de la alquiladora Elena Herrero a través de una comunicación con el senador nacional Alberto Belletinex por nuestro espacio para poder elevar esta solicitud esta comunicación para poder dar cumplimiento a esto que se viene reclamando desde hace varios años hemos tenido diferentes reuniones con el jefe de distrito Gustavo Casas con el intendente municipal viajes a Buenos Aires papeles firmados y ya hace dos años de todas estas reuniones y supuestamente esta obra iba a comenzar en el mes de mayo o anteriormente o en marzo y todavía no se concreta entonces veíamos necesario poder presentar este proyecto de ordenanza viendo que la empresa de Quimac le falta muy poquito para dar cumplimiento al tramo que tiene comprometido y ya no estaría más en la localidad entonces nos estaríamos perdiendo que una empresa con todos los elementos necesarios y toda la maquinaria necesaria para poder concretar esta obra se vaya de la localidad y quedemos sin nada también le solicitamos que contemple el proyecto original donde estaban comprometidas las 40 cuadras de pavimentación de acá del pueblo con las que tienen cordones punetas hay 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 calles que son necesarias que puedan contar con esto así que bueno esta comunicación tiene tiene esa solicitud al director de vialidad nacional Gustavo Arrieta para para que pueda con todo lo que ya se envió y bueno con esta comunicación el poder legislativo local poder poner en manifiesto esta situación gracias consejero Martínez consejero Roca quería sumar algo quizás algo pequeño en relación a a esto que tiene que ver con bueno la ruta nacional 23 creo que si hay algo en lo que siempre se se debe rescatar es la posibilidad que que nos dio a a todas las personas a todos los los que habitamos la región el trabajo y y una de las cosas obviamente que hay que rescatar en el hecho de que se pueda continuar y que se puedan terminar con todas estas estas obras antes de que la empresa se vaya tiene que ver obviamente con sostener mucho de esos trabajadores que todavía están en esa empresa y y por qué no poder también contratar a otros en la medida que que se puedan ir transcurriendo las obras y después bueno justamente hablábamos ayer con con dos hijas de de una persona que está trabajando ahí que que bueno manifestaba esto de que la empresa está pronto a a a levantar sus sus cosas así que nada yo creo que esta comunicación viene en algún punto bien más allá de todo lo que seguramente se está haciendo desde los diferentes eh partidos políticos desde los diferentes espacios para que para que esto realmente se lleve adelante se complete como en un primer momento estaba pautado y nada y que podamos como jacobacinos agregar algunas obras más que tan necesarias son gracias consejero rojas consejero y córdoba o arroyo pire bueno presidente varias cosas sobre este proyecto de comunicación en principio 75 y y y y y y y y Gracias por ver el video.